Los pitónidos o pitones son una familia de serpientes constrictoras, y por eso hoy veremos todo el poder de la pitón y sus batallas. Gracias por estar aquí y sean bienvenidos a un nuevo video. Las pitones, al igual que sus parientes cercanas, las boas, son serpientes constrictoras, por definición no venenosas. Normalmente atacan e emboscando animales que pasan cerca. Eliminan a sus presas por asfixia. Primero, muerden agarrándolas con la boca y enrollando rápidamente su cuerpo alrededor de ellas. Una vez así, se ejercen presiones altas sobre las costillas y pulmones de su presa. De que este modo no pueden inhalar, a pesar de que su presa puede sufrir también problemas de circulación, especialmente si la serpiente presiona mucho alrededor de su cuello. Gran parte de las pitones se alimenta de animales de sangre caliente, como pájaros y mamíferos. Aunque se sabe de especies que capturan también a otros reptiles, incluyendo otras serpientes, anfibios y peces. El tamaño de la presa varía enormemente, pero suelen ser de pequeño tamaño. Las especies grandes consumen animales del tamaño de un gato doméstico. Las presas grandes están también a su alcance. Algunas especies asiáticas de gran tamaño pueden aniquilar ciervos adultos. Y se ha señalado que la pitón de ceba se alimenta ocasionalmente de gacelas. Las pitones, como el resto de las serpientes, engullen completamente a sus presas y la digestión dura varios días. Si la presa es de gran tamaño, puede requerir incluso varias semanas. Una madre indefensa no podía ser nada más que ver como una pitón africana devoraba a su cría entera. Esta increíble imagen fue capturada en el Parque Nacional de Marakele, en Sudáfrica. Una manada de gritos de impala alertó la presencia de un depredador y se encontró con una rara vista de la pitón disfrutando de su comida. El ácido en el estómago de la pitón romperá todo desde la impala hacia abajo, incluidos los cascos y los cuernos. La digestión de una comida tan abundante puede llevar semanas durante las cuales la serpiente será más vulnerable a los depredadores. Se sabe que los tigres son uno de los depredadores más temidos, pero en esta ocasión se metió con la presa equivocada. Esta pitón gigante no se iba a dejar amedrentar por este felino y le dio una batalla sorprendente. Música Música Esta vez una pitón africana fue demasiado lejos para elegir una presa que no entra en el menú de muchos depredadores. Entonces, estas increíbles imágenes muestran a una pitón devorando a una hiena. Las imágenes fueron tomadas durante un safari en la Reserva Nacional en Kenia. Aunque parezca difícil de creer, es posible que la pitón quiso experimentar nuevos sabores que ofrece el reino animal. Música Esta pitón asiática se encuentra con una madre cocodrilo que protege sus huevos. Pero este reptil tiene hambre y se lanza al ataque y coloca todo su cuerpo pesado encima de su presa para neutralizarla y así poder estrangularla. Música Estos avistamientos son poco frecuentes. Este leopardo hambriento se encontró con una pitón de unos 4 metros de metros aproximado de largo. El felino la estudiante. El felino la estudió por un tiempo para dar el golpe perfecto sin tener que gastar mucha energía luchando. Música Esta otra batalla similar, el leopardo tuvo que luchar un poco más y gastar energía. Por un momento se pensaba que el leopardo perdería, pero su agilidad felina le ayudó a no ser estrangulado. Música Música Esta batalla fue grabada por Los turistas en una playa en Tailandia. La batalla se inicia con una pequeña pitón contra un zorro volador que cayó de una palmera a una distancia de un metro. Pero la lucha continúa en la arena. Luego, debido a la tensión excesiva o quizás por la arena caliente, liberó a su presa y deciden escapar. Música En el parque nacional de Chove en Botswana, una mujer fue testigo de una batalla épica con una pitón, un tejón de miel y un par de chacales. El tejón de miel estaba en un agarre mortal con una pitón y la ventaja era definitivamente del reptil. Pero de repente un par de chacales irrumpieron al ataque. Música Pero el más feroz de África ganó esta batalla. Música Música